Bye bye Babilonia, bye bye villa mía, dázmela condena y dázmela viva. Yo no vuelvo a Babilonia, aunque trata ya la llalga, Dios me libre de esta villa, bacha mamá que me valga, bacha mamá que me valga. Babilonia, perderéla, amor mío no quiero vela, no quiero, no quiero vela, Babilonia, perderéla. Entre espriches y huateques paso media vida en danza, agua del molín que muele, grana que llevo una panda, grana que llevo una panda. Babilonia, perderéla, amor mío no quiero vela, no quiero, no quiero vela, Babilonia, perderéla. Yo a Babilonia no vuelvo, allá no bailar, búscame, bailar, pena ver al río, allá tendrá que acontarme. Babilonia, perderéla, vaya tendrá que acontarme. Babilonia, perderéla, amor mío no quiero vela, no quiero, no quiero vela, Babilonia, perderéla. Ya marcho de Babilonia a los puertos de Salencia, voy con presta y una cabra a cultivar la paciencia. Babilonia, perderéla, vaya tendrá que acontarme. Babilonia, perderéla, amor mío no quiero, no quiero vela, no quiero, no quiero vela, Babilonia, perderéla. Babilonia, perderéla. Babilonia, perderéla. Aplausos